Estos son los 10 síntomas que se presentan cuando estás sufriendo de sinusitis, si tienes más de 3, visita a un doctor. Respirar profundamente para oxigenar el cuerpo y retomar fuerzas para realizar todas tus actividades es una necesidad que hay que satisfacer a plenitud. Sin embargo, a veces te afecta una congestión nasal por semanas, sientes que te duele la cabeza y hay un malestar general que asocias con los síntomas de la sinusitis. Es posible que no estés equivocado. Cuéntanos en los comentarios si tienes fiebre o dificultad para dormir. Es posible que estés sufriendo de sinusitis, una afición más común de lo que supones, pero no te preocupes, te ayudaremos a identificarla plenamente y te daremos algunos consejos sobre este tema en este video. No dejes de regalarnos un me gusta y compartir esta información en tus redes sociales. En la cara se encuentran unos vacíos entre los huesos de la nariz y la cabeza. A estos se les llama senos paranasales y por allí circula aire sin dificultad. Pero cuando hay moco e infección, se inflaman estas cavidades y generan mucho malestar, resultando un doloroso cuadro de sinusitis. Conoce los síntomas más comunes de esta afección. En primer lugar, tendrás inflamación nasal. Los senos paranasales ubicados en la nariz se inflaman cuando proliferan bacterias infecciosas en los vacíos propios de la estructura ósea. Cuando estas cavidades son afectadas por un resfriado común o alergia, la mucosa que recubre las paredes internas se inflaman y generan más viscosidad de lo usual. Esta viscosidad escurre hacia el exterior de la nariz y desaparece por sí sola en la medida que el resfriado va mejorando. Pero si la inflamación se acrecienta y persiste, bloqueará el paso del fluido mucoso por la parte posterior de la nariz, no podrá drenar el contenido de este líquido y se quedará acumulado en los senos paranasales. La mucosidad es pegajosa y atrapa polvo y gérmenes, pero deben fluir hacia el exterior. Si se queda atrapada en los senos paranasales, producirán un estado de congestión terrible. 2. Descarga de líquido espeso La secreción nasal usualmente es transparente, muy fluida y siempre pegajosa, pues su función es atrapar residuos del ambiente exterior, envolverlos en una capa de moco para luego expulsarlos y proteger a los pulmones. Pero cuando se sufre de sinusitis, esta fluidez cambia, se torna espesa porque pierde su contenido de agua y se torna pastosa e incluso puede variar de color, de transparente a blanco, amarillo o verde. La textura del moco tiene que ver con la cantidad de agua que la compone. El agua debe ser suficiente para fluir hacia el exterior sin hacer mucho esfuerzo. Si la mucosidad es espesa y amarilla, es señal de que los glóbulos blancos están atacando a una infección viral. Si es verde y espesa, la mucosidad que tienes es una infección bacteriana que debe ser tratada por los especialistas con antibióticos. En caso de descargar líquido espeso de color rojo, es posible que hayas irritado tu nariz de tanto soplar y limpiar. Ten cuidado si el líquido que descargas es negro porque es señal de una infección micótica grave. 3. Irritación en los ojos La sinusitis alérgica puede causar irritación en los ojos, pues hay una conexión entre la nariz y los ojos a través del conducto nasolagrimal. Al estar congestionados e infectados los senos paranasales, es fácil que se irriten los ojos. No obstante, esta irritación es una respuesta frente a las infecciones. Los ojos liberan una sustancia conocida como histamina, la cual produce lagrimeo, picor, hinchazón e irritación en los ojos, como forma de defensa ante agentes víricos o bacterianos. Los ojos están rodeados por varios senos paranasales, de hecho, unos quedan en la frente, llamados senos frontales, los que quedan encima de la nariz, llamados senos hemoidales, los que quedan debajo de los ojos, conocidos como senos macilares y los que quedan detrás, los llamados senos, esfenoidales. Así que no debe extrañarse que se irriten. 4. Mejillas, nariz y frente coloradas La coloración rojiza de las mejillas, nariz y frente coinciden con la ubicación de los senos paranasales y el proceso de inflamación que cursa mientras la sinusitis se mantiene activa. En este trance, las personas suelen sonarse mucho la nariz, haciendo un esfuerzo por liberar las cavidades de la mucosidad. Esto conlleva a que los vasos sanguíneos de las mejillas, nariz y frente se rompan, se dilaten o se ensanchen, llenándose más de sangre y tienden a observarse enrojecidos. 5. Congestión nasal La congestión nasal es la acumulación de mocos en las cavidades paranasales. Es importante saber que siempre los senos paranasales tienen mocos. Están revestidos de una mucosidad protectora que recoge el polvo, gérmenes y otras partículas del exterior para proteger al sistema respiratorio. Pero cuando las personas no pueden drenar el moco por inflamación de las mucosas infectadas, se tapan los senos y no se puede respirar con facilidad. La hinchazón interna de las mucosidades reduce la capacidad de inhalación de aire. La congestión nasal se produce por ocupación de los senos paranasales por exceso de moco y por la inflamación que reduce la capacidad del aire que necesitas respirar. 6. Dificultad para respirar Respirar con dificultad es consecuencia del moco atrapado en los senos paranasales. Estos ocupan un espacio de más por cuanto han proliferado bacterias y no han podido ser expulsadas con facilidad. Además, se dilatan los vasos sanguíneos por el esfuerzo de soplar constantemente para expulsar el moco. La inflamación también ocupa el espacio que le correspondería al aire, por eso sentimos congestión u obstrucción nasal cuando padecemos de sinusitis. La duración de la congestión nasal va a depender del tipo de sinusitis que se padezca, pudiendo ser aguda, crónica o tzuaguda. 7. Dolor de cabeza Si la sinusitis acarrea dolor de cabeza, debes consultar con un médico porque este síntoma puede estar revelando una infección grave. Aunque en muy raras ocasiones la sinusitis se propaga a las membranas que recubren el cerebro, hay que estar alerta si se presenta un dolor de cabeza. La mayoría de las veces, el dolor de cabeza se produce porque el paciente lleva semanas respirando con dificultad. El oxígeno no llega en la cantidad necesaria para que las células liberen toxinas y hagan sus funciones normalmente. En el periodo mientras dura la sinusitis, no habrá una oxigenación suficiente a la cabeza, pues no se respira bien. 8. Malestar y Fatiga Las personas que sufren de sinusitis están sometidas a varios síntomas a la vez que le producen, al cabo de 3 semanas aproximadamente, mucho malestar y fatiga. Pues no pueden respirar bien, están constantemente sonándose la nariz para expulsar la mucosidad, les duele la cabeza, pierden el olfato y el gusto por los alimentos. Son varios factores los que terminan sometiendo al paciente a un estado de estrés, mal humor, deshidratación y alimentación incorrecta. 9. Dificultad para dormir La congestión nasal empeora durante las noches, bien sea por el frío, malestar, fatiga o por la posición en la que duerme el paciente. Aunque la congestión nasal no es grave, dificulta la respiración y se puede sufrir de trastorno del sueño. 10. Fiebre Las bacterias estancadas en los senos paranasales encuentran un ambiente ideal para crecer y reproducirse. Esto acarrea una infección severa que produce fiebre y debe tratarse con antibióticos. La fiebre se considera un síntoma grave de la sinusitis o un factor que puede desencadenar complicaciones mayores si el paciente tiene otras patologías. Así que esos son algunos de los síntomas que aparecen cuando tienes sinusitis. Ahora que lo sabes, cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido alguno de estos síntomas. Por último, te invitamos a ver algunas de las recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.